Ayer me eligieron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo, y al fin noté que envejecí Lo voy a sufrir, por eso yo estoy tranquilo, con esta edad Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada arruga y en cada cana, dejé una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané No debo sentir vergüenza, por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia, de horas amargas y horas de miel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin y al fin y al cabo, si dejas huellas, tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo se queda aquí ¿Por qué llorar? Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo se queda aquí Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo se queda aquí ¡Festejando a su mamá! ¡Qué dicha tan grande es tener a quien conmemorar! Con mi llanto regaré, el clavel que sembraré En su tumba dejaré, y su rosario rezaré Distensión con los demás, en mi pecho llevaré Por lo blanco de clavel, así su ausencia lloraré Cada diez que veo pasar, la soledad me hace llorar Madrecita, ¿dónde estás? Para poderte acariciar El Creador te recogió, y de mi lado te llevó Mi esperanza terminó, y sólo quedé yo Lo que en vida hiciste tú, nuestro Dios perdonará Y me protegerá, y de su mano me tendrá Cada diez que veo pasar, la soledad me hace llorar Madrecita, ¿dónde estás? Para poderte acariciar El Creador te recogió, y de mi lado te llevó Mi esperanza terminó, y sólo quedé yo Música Historia de dos valientes, que por valientes murieron Como en tiempos del oeste, se matieron en un duelo Música Sin ventajas y de frente, porque ni uno tenía miedo Como gallos de palenque, que se matan en el ruedo Música Pueblito de Moctezuma, de mi tierra potosina Empezaron a pelearse, adentro de una cantina Música Como a los dos le sobraban, se salieron pa' la orilla Dejaron hablar las balas, respondiendo con sus vidas Música Un cuarenta y cuatro magnum, y una tres cincuenta y siete Al mismo tiempo entonaron, una melodía de muerte Música Los dos hombres se doblaron, y dicen los que lo vieron Que una sonrisa embosaron, antes de besar el suelo Música Ya no están entre nosotros, se nos fueron ese día Música Y como ellos no habrán otros, con tan grande valentía Música Con lagrimas en los ojos, dedico esta melodía En memoria de Juan Soto, y también de Rubén Frías Música Música No es que fueran panfarrones, es que el diablo andaba suelto Además los pantalones, los dos los traían bien puestos Murieron porque eran hombres, y a la salida del pueblo Hay dos cruces con sus nombres, en el mismo cementerio Música Música Al empezar a cantar, hoy me voy a referir Si al recordar nada pierdo, si recordar es vivir Música Se acabaron las cosechas, de aquellos verdes maizales Y el ruido de las carretas, por esos caminos reales Música Ya no cantan los ensontles, ni anidan los matorrales Ni se oye el golpe de la llan, ni cantan los caporales Música Mis amigos se marcharon, buscando otros horizontes Y abandonadas quedaron, sus labores y los montes Música De aquellos ranchos alegres, de muy verdes arboleras De los caminos que habían, ya no quedan ni veredas Música De aquellos hombres tan nobles, la mayor parte murieron Ya no hay hombres verdaderos, si los que viven se fueron Música Ya con esta me despido, con un saludo sincero A todos los campesinos, que fueron mis compañeros Música Música